recorriendo a silo de encuay de doña rubifán y valencia en la alimentación hoy domingo de la mona de siloé creíamos que iba a tener la criatura esta madrugada pero no se está demorando dice que es primeriza vamos al borde del río caño del alejo en recorriendo a siloé encuay de doña rubifán y valencia y la alimentación de la mona de siloé acá en el embalse del río caño del alejo